En el video de hoy te voy a explicar en detalle cómo funciona la plataforma de Nexo, cómo podés llegar a obtener un 16% anual de interés en dólares y cómo ganarte 25 dólares retirables con su programa de referidos. Buenas para todos, mi nombre es Lucio Amaro, soy contador público acá en Argentina y en el video de hoy vamos a hablar de Nexo, plataforma de la que ya he hablado previamente en el canal pero de la cual han quedado muchas dudas. Primero que nada les voy a aclarar que este video no es una recomendación de inversión, sino que es una review de la plataforma en general y de mi experiencia en particular. Por otro lado, les aviso que les voy a dejar la línea de tiempo bien separada por temas para que vayan a la parte del video que les interesa. Además, en la descripción les voy a estar dejando el link oficial a la web de Nexo. Es muy importante que ingresen desde ese link no solo para ganarse los 25 dólares que les regala Nexo cuando alguien los refiere a la plataforma, sino también porque deben tener mucho cuidado con los links que encuentran en Twitter u otros sitios porque pueden caer en estafas. Sin más preámbulos, vamos a ir con la presentación del índice punto por punto. Primero vamos a arrancar con una descripción de qué es Nexo y cómo genera sus intereses. Luego vamos a hablar de quién fundó la compañía y de su seguridad en general. Después les voy a explicar cómo ganarse los 25 dólares retirables de su programa de referidos. Posterior a eso les voy a mostrar todas las maneras de depositar en esta plataforma. Y por último vamos a hablar de su plan de fidelización y de cómo obtener esa tasa que prometen de hasta un 16% anual en dólares. Vamos con el primer punto. ¿Qué es Nexo y cómo genera sus intereses? Nexo es una plataforma de lending de criptomonedas o préstamos en criptomonedas. Sería algo así como un banco virtual que genera estas rentabilidades prestando dinero en criptomonedas a personas o empresas. Una cuestión muy importante en relación a esto es que los préstamos que otorga Nexo tienen sobregarantía, lo que significa que el valor de los activos que respaldan sus operaciones es siempre superior al valor de los préstamos en sí, por lo que no hay riesgo de incumplimiento. De hecho, cuando vayamos avanzando en el video, van a ver que la línea de crédito que les otorga Nexo por depositar sus monedas no es superior al capital que ustedes depositaron. Vamos con el segundo punto. ¿Quién fundó la compañía y cómo es su seguridad? Nexo fue fundada por Anthony Trenchev y Kosta Kanchev en el año 2018 con el respaldo financiero de Michael Arrington, el fundador de TechCrunch, nombrado en 2008 por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. La empresa comenzó a operar ese mismo año siendo pionera en las operaciones de préstamos en criptomonedas. Hoy es el mayor prestamista de criptomonedas del mundo, contando con más de 6 millones de usuarios en más de 200 jurisdicciones. Con respecto a la seguridad, en el propio sitio web de Nexo podemos ver que cuenta con un seguro de hasta 375 millones de dólares para nuestros activos, custodiados por empresas como Ledger Vault y Bact, que son dos de las más prestigiosas del mundo en cuestiones de activos digitales. Por otra parte, es importante saber en dónde está registrada esta plataforma, porque dependiendo de esto será la regulación y la seguridad que la misma nos ofrezca. Según los datos que presentan y que pueden confirmarse en los sitios web oficiales de los gobiernos de cada país, la empresa se encuentra registrada y regulada en Australia, Canadá, Hong Kong, Italia, Polonia, Lituania y en casi todos los estados de EEUU. Vamos con el tercer punto, que es cómo ganarse los 25 dólares que regala Nexo con su programa de referidos. Hace aproximadamente 2 o 3 meses regresó este programa de Argentina que había estado suspendido durante casi un año y no sabemos si en el corto plazo vuelvan a suspenderlo, por lo que mientras dure hay que aprovecharlo. El programa consiste en lo siguiente. Nexo te regala un bono de bienvenida retirable de 25 dólares en Bitcoin, manteniendo un depósito de 100 dólares durante al menos un mes. Luego de transcurrido ese período, el bono se va a acreditar automáticamente en tu cuenta. Una vez que clickear en el enlace que les dije en la descripción, lo va a llevar a este sitio. Acá van a tener que clickear en el cartel de acá abajo que dice GET25 INVTC. Si este vídeo te está gustando y te está sirviendo, te pido que me dejes un LIKE. No te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y una vez que clickean en ese botón, los va a llevar directo a registrarse. Para registrarse, lo único que les pide es un correo y una contraseña. Una vez que completo correo y contraseña, tildo la casilla de acá abajo de los términos y condiciones y clickeo en donde dice SUSCRIBIRSE. Y acá nos va a hacer verificar el email. Vamos al mail, este es el mail que nos llega de Nexo y clickeamos en donde dice VERIFY EMAIL. Una vez verificado el email, la cuenta queda creada. Ahora, lo siguiente que vamos a tener que hacer es verificar nuestra identidad. Para esto, vamos a bajar un poquito en el inicio y vamos a clickear acá abajo en el cartel que dice IDENTITY VERIFICATION. Acá clickeamos en donde dice START VERIFICATION y acá les va a pedir algunos datos personales. Una vez que completan todos los datos, clickean en donde dice ENVIAR. Posterior a eso, van a tener que verificar su identidad con una foto de su documento y un video de su rostro. Para esto, van a clickear en donde dice CONTINUE VERIFICATION. Acá clickean nuevamente en donde dice VERIFY IDENTITY. Clickeamos en donde dice EMPEZAR. Ingresamos nuestro país y el documento con el que queremos hacer nuestra verificación. En mi caso, voy a poner documento de identidad. Y acá, para ser más rápido, van a poder escanear este código QR para continuar en su teléfono. En mi caso, no lo voy a hacer en esta cuenta porque ya tengo mi cuenta de Nexo creada y no me va a verificar la identidad. Una vez que tiene su cuenta de Nexo verificada, vamos con el cuarto punto que son todas las maneras de depositar y les voy a hacer una demostración de depósito paso a paso desde mi cuenta de Mercado Pago. Una consulta que me hicieron mucho en los comentarios de videos anteriores es si se puede depositar directamente desde una cuenta bancaria en dólares en Argentina. Y la respuesta es que no y se los voy a demostrar acá en pantalla. Para esto, vamos a bajar acá en el inicio de la plataforma y vamos a venir al buscador. Acá vamos a buscar dólares y vamos a bajar nuevamente hasta la moneda dólar fiat que aparece como US dólar. Acá vamos a clickear en donde dice TRANSFER. Vamos a ir a donde dice RECARGAR y acá vamos a ver las dos opciones, BANK TRANSFER y CARD PURCHASE. Vamos a ir a la primera que dice BANK TRANSFER. Acá bajamos un poquito y vamos a clickear en donde dice YO ENTIENDO. Y acá lo que va a suceder es que nos va a dejar ingresar el país y todos los datos de nuestra cuenta bancaria, pero cuando intentemos realizar el pago nos va a mostrar un catay como este que ven en pantalla que nos va a decir que la función no está disponible en nuestro país. Otra pregunta que me hicieron es si se podía fondear la cuenta con tarjetas Visa o Mastercard que son métodos de pago disponibles en la plataforma, pero la respuesta es la misma que con el banco. Les va a salir el cartel que ven en pantalla que nos dice que la función no está disponible en nuestra región. Lo que sí pueden hacer si tienen dólares acumulados en una cuenta bancaria en Argentina es comprar criptos estables en un exchange que les acepte este tipo de métodos de pago como Dcrypto, Let's Bit o OneBit y desde esos exchanges fondear Nexo. Una vez aclarado todo eso vamos a pasar el proceso de depósito desde una cuenta de mercado pago que también podría ser una cuenta bancaria u otra Fintech. Para entender este proceso de depósito se los voy a dividir en dos operaciones. La primera va a ser desde mercado pago hacia Binance y la segunda va a ser desde Binance hacia Nexo. Vamos con la primera, para esto van a necesitar crear cuenta en Binance, para lo cual también les voy a estar dejando un link en la descripción de este vídeo. Una vez que tienen su cuenta de Binance creada y verificada van a venir a donde dice trading y acá van a ir a la opción P2P. En esta sección vamos a hacer una compra de cripto estable que la voy a hacer de manera un poquito acelerada para que no se alargue el vídeo. Pero si están interesados en ver el proceso de detalle o les quedaron dudas, pueden ir a ver el vídeo que les dejo en las tarjetas en el que les explico paso a paso cómo comprar USDT en Binance. Acá lo primero que van tener que hacer es cargar su método de pago en donde dice más. Acá van a ir a donde dice métodos de pago. Acá van a bajar un poquito y van a clickear en donde dice agregar un método de pago. Acá como ven y como les dije anteriormente puede ser no solo mercado pago sino también su banco local u otras Fintech. Una vez cargado su método de pago vuelven atrás. Acá se aseguran que esté la divisa de su país, en mi caso pesos argentinos. Acá establecemos el método de pago, en mi caso mercado pago. Y vamos a ir bajando y vamos a ir viendo todos los vendedores de cripto. En mi caso voy a comprar únicamente 15 mil pesos para darles el ejemplo para el vídeo. Se fijan que el vendedor esté verificado y tenga una buena cantidad de órdenes y un buen porcentaje de órdenes completadas. Acá al lado tienen la cotización a la que les va a tomar el dólar y acá las cantidades que les va a vender. En mi caso como voy a comprar 15 mil, este vendedor sería adecuado. Clickeo en donde dice comprar USDT. Acá ingresan el monto y voy a recibir 16,81 dólares. Clickeo en donde dice comprar USDT y la orden se ejecuta con éxito. Acá van a tener un chat para hablar con la persona y le voy a poner que ya le transfiero. A un costado van a tener todos los datos del vendedor que yo ahora los voy a estar tapando por privacidad del mismo y van a tener el número de cuenta al que le van a tener que enviar el dinero. Yo voy a ir a hacer la transferencia, voy a cortar un segundo de la grabación y regreso. Una vez que hicieron la transferencia volvemos a Binance y acá van a clickear en el cartel de acá abajo que dice transferido notificar al vendedor. Acá tildan esta casilla que dice que el pago lo hicieron desde una cuenta a su nombre y confirman el pago. Y acá el vendedor va a tener 10 minutos para liberar las criptomonedas dentro de Binance. Como ven casi instantáneamente este vendedor nos liberó los 16,81 USDT en nuestra cuenta de Binance. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser clickear en donde dice ver mi saldo y acá lo lleva directamente a su billetera de fondos. Como ven tengo un poco más de saldo porque se juntó con un saldo previo que tenía en la plataforma. Una vez que los fondos están en esta billetera lo que vamos a hacer va a ser pasar a la segunda operación que va a ser enviar dinero desde Binance hacia Nexo. Para esto vamos a venir a donde dice retirar. Acá van a ingresar USDT y acá en donde les pide dirección van a volver nuevamente a la plataforma de Nexo, van a bajar en el inicio y van a ir directamente hasta la moneda USDT. Acá van a clickear en donde dice transfer y van a clickear en donde dice recargar. Acá van a dejar Tether y acá van a ingresar BNB B20 porque es la red más económica. Y la dirección que les pedí en Binance es esta que ven en pantalla que yo en este momento la voy a estar tapando por privacidad. Copio esta dirección y vuelvo a Binance. Y acá en Binance pego la dirección. Acá abajo tildo la casilla que dice billetera de fondos, destildo la casilla que dice billetera spot y clickeo en donde dice max. Y como ven ingresó todo el saldo que tenemos en nuestra billetera de fondos. Acá abajo van a tener la comisión de la red y más abajo van a tener el total que les va a llegar a su cuenta de Nexo. Una vez corroborada la dirección, el monto que va a llegar a Nexo y la comisión que les van a cobrar, clickean en donde dice retirar. Acá les va a salir un cartel para que confirmen la red y acá les va a pedir algunos códigos por seguridad para hacer el retiro. Una vez ingresados los códigos, clickean en donde dice completar. Y acá lo único que queda es esperar a que el dinero llegue a nuestra cuenta de Nexo. En este caso, como lo hicimos por la red B20, el dinero va a llegar en aproximadamente unos dos o tres minutos. Para hacerles saber que este depósito llegó a mi cuenta sin mostrarles mi saldo, lo que hace Nexo siempre es enviarnos un email. Por lo que lo que voy a hacer es mostrarles ese email. Actualizo mi bandeja de entrada y como pueden ver el último mail es el de Nexo. Y como ven, me dice exactamente el monto que ingresó a mi cuenta de Nexo, que era el mismo que retiramos de Binance. Una vez que su dinero llega en USDT acá a Nexo, automáticamente ya van a estar recibiendo un 9% anual de interés en dólares. No van a tener que hacer ni tocar nada. Por el simple hecho de que ese dinero esté depositado acá en Nexo, ya van a estar recibiendo ese interés. Entendido eso, ahora sí, vamos a ir con el último punto que es cómo obtener esa tasa del 16% anual en dólares y cómo funciona su programa de fidelización. Para esto, desde el inicio de su cuenta van a bajar hasta donde dice Loyalty Level. Acá van a clickear en donde dice Suba a nivel plata y a la par de esto vamos a ir al sitio web oficial de Nexo, vamos a clickear en donde dice Productos y vamos a ir a donde dice Gana de intereses. Acá vamos a bajar y vamos a ir hasta donde dice Nuestros mejores tipos de interés. Como ven, entre todas las monedas estables disponibles, la que más les va a pagar es USDT, por lo que para la explicación me voy a basar solamente en esta. Dicho esto, volvemos a nuestra cuenta. Y acá van a ver que el programa de fidelización de Nexo va a depender pura y exclusivamente de la cantidad de monedas que tengan compradas sobre los depósitos totales que tienen en la plataforma. Como ven, tienen distintos niveles y acá abajo les va a especificar qué cantidad de monedas de Nexo tienen que tener para pertenecer a un nivel. Por ejemplo, para pertenecer a nivel plata tenemos que tener entre un 1 y un 5% de los activos totales que tenemos depositados en la plataforma en monedas de Nexo. Y acá es muy importante que recuerden esto. La moneda de Nexo no es una moneda estable. Una vez entendida la escala de fidelización, vamos a volver al sitio web de Nexo y les voy a ir explicando cómo obtener esa tasa del 16. Primero que nada, para poder obtener esa tasa del 16, tenemos que pertenecer al nivel platino, es decir, tener más de un 10% de nuestros activos en monedas de Nexo. Una vez que estemos en nivel platino, vamos a segregar la tasa para ver cómo se componen. Como pueden ver, por el solo hecho de tener su dinero depositado en Nexo y pertenecer al nivel platino, van a estar obteniendo un 11%. Ahora, si vamos al nivel base, como yo les dije anteriormente, van a obtener un 9%. Volvemos nuevamente a platino y para obtener esta tasa del 16, van a ver que van a tener que constituir un plazo fijo que por lo general va a ser a 90 días y aparte van a tener que cobrar todos los intereses en monedas de Nexo. Entendido esto, les voy a pasar a explicar en la plataforma cómo hacer cada una de estas cosas. Para comprar monedas de Nexo con el saldo que tienen en la plataforma, lo que van a tener que hacer va a ser un ir a donde dice Intercambio. Acá van a ir a donde dice Convert y acá van a ingresar USDT, abajo van a dejar Nexo y van a confirmar el intercambio. Entendido eso, les voy a pasar a explicar cómo obtener todos los intereses en monedas de Nexo para subir la tasa un 2%. Para esto, van a venir el logo de la personita y van a clicar en donde dice mi perfil. Acá van a ir a donde dice Configuración y acá van a bajar y van a tener que tildar en esta casilla que dice Pago de intereses en tokens de Nexo. Una vez que hicieron eso, lo último que les voy a pasar a explicar es cómo confeccionar un plazo fijo dentro de Nexo. Para esto van a venir a donde dice Dashboard y van a bajar en el inicio hasta la moneda USDT. Acá van a cliquear en donde dice hasta el 16% y acá van a cliquear en donde dice Gane hasta el 16% con los depósitos a plazo fijo. Y acá, como ven, como les dije anteriormente, la única posibilidad que nos da es a 90 días o 3 meses. El tipo de plazo fijo puede ir variando con el tiempo entre 1 y 6 meses dependiendo de las necesidades de liquidez que tenga Nexo. Entonces, para confeccionar el plazo fijo, acá lo dejan en 3 meses, acá ingresan la cantidad que quieren dejar bloqueada y acá yo les diría que destilden la casilla, porque si no se les va a renovar automáticamente el plazo fijo. Hecho eso, cliquean en donde dice Crear plazo. Finalmente les voy a dar mi opinión personal y les voy a explicar por qué no me fidelizo tanto con la plataforma y dejo mi dinero únicamente depositado en el nivel base. Para esto se los voy a hacer bien gráfico y se los voy a explicar acá en pantalla. Supongamos que yo tengo depositados $2000 en la plataforma. Si yo estuviera a nivel platino, debería tener al menos el 10% en monedas de Nexo, lo que equivale a unos $200. En ese caso, si yo no tuviera generado un plazo fijo porque quiero tener más liquidez y no recibiera los intereses en monedas de Nexo, estaría ubicado en la tasa del 11% anual, como les dije anteriormente. De esta manera recibiría unos $220 en intereses en un año. Ahora bien, en esta situación tenemos $200 en la moneda de Nexo. Como bien les dije antes, esta no es una moneda estable, por lo que acá les voy a dejar el gráfico con la fluctuación que tuvo en los últimos 12 meses. Como ven, tuvo una pérdida del 40% de su valor. Es decir, que yo de mis $200, perdí $80. Entonces, mi ganancia neta entre los intereses recibidos y la pérdida por retener la moneda de Nexo durante un año fue de $140. Ahora vamos al caso en el que estoy yo y en el que nos quedamos en el nivel básico. Es decir, recibiendo un 9% anual sin tener ninguna sola moneda de Nexo. En este caso, hubiésemos recibido $180 limpios. Es decir, $40 más que si estábamos en un nivel superior de fidelización. Esta situación se las explico para que lo tengan en claro, pero obviamente que podría haber sido al revés y que la moneda de Nexo podría haber subido y podrían haber ganado el doble. Por ende, para aquellos que no les gusta la volatilidad de las cripto y no están dispuestos a correr este riesgo, ya saben. Para cerrar el video, me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parece esta plataforma, si les gustó el video y si tienen alguna consulta para hacerme. Sin más, les dejo un saludo y nos veremos en el próximo video.